A chingón, bien a gusto porque pues aquí vivo yo, aquí estoy viviendo, tengo 10 años viviendo por estos lados y entonces se siente machín trabajar en casa. Sabemos que es tu gente, la gente del Lombis, la gente que es innovacional, la gente que vino aquí a gritar regulo caro con la gente del Lombis, ¿cómo está esa gente? No, muy bien, contento de estar aquí trabajando, ya tenemos rato que no trabajamos por estos lados y pues la verdad que contento que la gente esté disfrutando de todo el elenco, la verdad que se siente chingón. Además me da muchísimo gusto que tengas tu línea de ropa, que ya también teníamos mucho éxito Sí, sí, gracias, gracias, sí, aquí estamos promocionando, igual también nuestra línea de ropa caro brand y pues la verdad que estamos contentos de estar participando este día por acá, la verdad que se siente bien trabajar en casa ya tenemos dos semanas trabajando aquí en el área, en California, entonces pues estamos a gusto descansando los aviones ahorita. Regulo, un evento de marihuana, ¿qué piensas? No, pues respeto a la gente que la consume, yo no la consume personalmente, pero pues ya es legal, ya no pueden decir nada. ¿Cómo, cómo, papá, cómo molestes a tu hija? Es difícil, la verdad que siendo prudente, dando los valores, ya uno no puede controlarlos, pero cuando esté chiquita, hasta la adolescencia por ahí, trataré de controlar eso, ya que cumple a los 18 años, pues ya podrá hacer lo que quiera. Cuando hablan de la marihuana, que ya es algo legal en los Estados Unidos, tú precisamente ahorita que lo hablaban, uno de tus hijos está metiéndose en el ambiente del entretenimiento, ¿cuál es el consejo que le puedes dar tú a la gente que está también en este empiezo para la gente del entretenimiento? No, 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 la verdad que es importante tener los pies sobre la tierra, pues en este caso, como padre de familia, mi hija, pues es guiarla, enseñar los valores, la educación, ser inteligente en este tipo de situaciones, y como te digo, mientras esté chiquita y esté dentro de mi control y dentro de mis manos, pues la vamos a proteger lo más que se puede. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.